El 22, el 23, porque estamos en un lugar que me conocen, pero vamos a sentir como ves, estamos en el super. Y vamos a ver, ¿dónde están? Dios mío. Qué gaseosas. Mami, toma, toma las gaseosas. Bueno, me parece que hacemos el listo, ¿no? Hola. Bueno, chicos, no sé qué quiero decir, pero me estoy cagando encima. Quilmes. Qué caro. Brava. Viras. 4, 0, 4 Pues, esta señora chavones Está muy buena Este tema es grandioso ¿Qué tema? Bueno, hasta aquí lo hemos concluido Bueno ¿Me hizo? Otro que era esto Otro que era esto Deja de ir a ver Bien, y te van a pensar que vas a querer A los 4 lo termino En este pasillo Murió una persona Son 39 Ya está mi papá Le hago de 4 minutos porque acá está la policía Y no quiero morir Qué debil Desaparecieron mis padres Ayuda Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Suscríbanse al canal, denle like Y para más vlogs de estos Chao, chao